Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del micrositio Compartiendo Saberes. Mi nombre es María José Nuñez, soy la coordinadora de comunicaciones del Centro de Estudios y nos acompañan hoy varios invitados. Vamos a partir presentando a nuestra directora Andrea Carrasco, quien nos va a dar un pequeño saludo. Gracias María José, buenas tardes a todos y a todas, reciban un cordial saludo. Y a nombre del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, les doy la más cordial bienvenida al inicio de este año académico 2023 y al lanzamiento de este sitio virtual que queremos difundir hoy, que se llama Compartiendo Saberes. Quisiera comentarles que para nosotros, nosotras, nosotres, este es un momento de especial significado. Esta apertura de año académico nos da la oportunidad para contarles de esta gran iniciativa que como Centro de Estudios queremos poner a disposición de ustedes este micrositio Compartiendo Saberes, cuyo espacio virtual tiene el propósito de difundir y poner a disposición de todas y todos ustedes conocimientos, aprendizajes y experiencias que el equipo de profesionales de nuestro centro ha construido en el transcurso de estos últimos años, con ustedes y para ustedes, y se pone a disposición a través de diversos dispositivos, como los recursos didácticos, herramientas pedagógicas, libros, podcasts, entre otros, con el fin de que sean útiles para la práctica docente directiva. El nombre Compartiendo Saberes no es casual y refleja la comprensión del aprendizaje que hemos construido en el centro a lo largo de todos estos años. Saberes que se construyen desde una reflexión colectiva, que se comparten y que son experiencias colaborativas y situadas. Por ello, entendemos este sitio web como un espacio que esperamos pueda abrir el diálogo y la reflexión docente directiva en torno a su propia práctica, su historia, sus trayectorias y, por ende, en torno a la relación que se establece con sus pares, con sus estudiantes y en diversos contextos educativos. Quisiera continuar este saludo comentándoles que para el Centro de Estudios Saberes Docentes, el desarrollo de esta herramienta pedagógica y apoyar la formación docente es con el fin de fortalecer el desarrollo profesional de profesores y profesoras del país y, por sobre todo, también apoyar y fortalecer el desafío permanente de la Universidad de Chile, que es cumplir con su rol social y su misión institucional de colaborar con formación de excelencia y calidad para los distintos protagonistas del sistema educativo y, de esta forma, aportar al desarrollo de una educación pública de calidad y excelencia. Finalmente, esperamos que este espacio virtual que se inaugura hoy y se va a poner a disposición no se agote y no se cierre hoy, sino que se puedan ir generando nuevos recursos, se puedan ir actualizando permanentemente y podamos ir en conjunto construyendo nuevos dispositivos, nuevos recursos que estén a disposición de la comunidad educativa en su conjunto. Quisiera invitarles a revisar este espacio virtual, a descargar la información que esperamos les pueda ser útil para su práctica, para lo cotidiano y, por sobre todo, para poder mejorar la práctica docente directiva. Para cerrar, quisiera terminar este saludo, que es algo que hacemos habitualmente, con una frase de Paulo Freire, que me imagino todos conocen acá, que considero un poco refleja el sentido de este sitio que estamos hoy en día lanzando y que es parte también del inicio del año académico, este sitio que se denomina Compartiendo Saberes. Y la frase de Paulo Freire dice, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y eso esperamos que este sitio pueda generar un espacio de producción y construcción de nuevo conocimiento. Así que muchas gracias y espero verles prontamente. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Y ahora, digamos, les presento a Luis Felipe de la Vega, quien es nuestro coordinador de publicaciones y de los estudios del Centro de Estudios Saberes Docentes, quien va a ser, digamos, quien va a abrir la conversación y la presentación de nuestros invitados. Pero antes de eso, les vamos a compartir un pequeño video sobre cómo encontrar el sitio, cómo verlo y qué es lo que podrán encontrar ahí. Estamos orgullosos de contarles que ya está disponible nuestra plataforma Compartiendo Saberes, el micro sitio de recursos creado por el Centro de Estudios para el apoyo a la docencia. En el podrás encontrar contenidos audiovisuales, podcasts, herramientas de evaluación formativa o libros, todos pensados para la comunidad educativa, de gran calidad y sin ninguna restricción en su uso. Les invitamos a visitarla a través de cualquier motor de búsqueda o directamente desde nuestra página, saberesdocentes.uchile.cl Así que, bueno, ahí está, pueden encontrar este micrositio desde nuestra página, www.saberesdocentes.uchile.cl o también directamente desde algún buscador colocando Compartiendo Saberes. ¿Ok? Dejo entonces ahora a Luis Felipe con ustedes. Muchas gracias, María José. Espero que estén todos y todas muy bien. Les saludo cordialmente desde el Centro de Saberes Docentes, donde comparto ciertas labores junto con Andrea, María José, quienes me antecedieron. Estamos muy contentos, muy contentas de presentar este sitio. ¿Qué significaba un esfuerzo importante de nuestro centro? En que de alguna u otra forma hemos tratado de ir disponiendo de conocimiento y de material que hemos ido desarrollando en el transcurso de los últimos años, como decía Andrea, y lo que tiene, busca principalmente es tratar de pegarse un salto, por llamarlo de alguna manera, desde el lenguaje académico a un lenguaje más abierto. A veces el lenguaje académico es un poco cerrado, es un poco árido, y eso hace que la riqueza del conocimiento que se genera a través de la investigación académica, por ejemplo, no sea visibilizada como una herramienta útil de trabajo por parte de los actores educativos. Nosotros y nosotras tenemos un especial interés por estar muy cerca del sistema educativo. Como Centro de Saberes Docentes estamos en permanente contacto y trabajando cotidianamente con profesores, profesoras, directoras, directoras y distintos actores del sistema educativo. Y por lo tanto, para nosotros es parte de nuestra misión generar conocimiento que sea de utilidad, que permita efectivamente enriquecer la labor que se realiza en las instituciones educativas y ponernos a disposición de las personas que trabajan en las instituciones escolares y educación superior para propiciar a través de nuestro trabajo mejoras, ¿cierto?, y aprendizajes que permitan el logro de mejores resultados y mejores prácticas educativas en las instituciones educativas. Este sitio tiene la gracia de que tiene recursos que son diferentes a los comunes, ¿cierto? No van a encontrar aquí artículos académicos, por ejemplo, ¿ya? No van a encontrar aquí, digamos, manuales complejos, sino que más bien recursos de muy diferentes características, de diferentes modalidades como, por ejemplo, podcast, van a encontrar videos con entrevistas, van a encontrar recursos educativos con herramientas prácticas de trabajo, van a encontrar libros, que están orientados a un público abierto, que lo que buscan es esto que ya les estaba mencionando anteriormente, ¿cierto?, que ese conocimiento que como centro hemos podido ir desarrollando a través de nuestra trayectoria, podamos ponerlo a disposición de todos y todas quienes quieren recurrir a ellos para poder generar procesos educativos de mayor relevancia, de mayor pertinencia en sus respectivos contextos. Les invito a revisar, por ejemplo, hay un podcast que tiene 11 o 12 capítulos donde a través de un artículo académico le damos una vuelta a ese artículo académico y hablamos un poco de qué se trata, pero sobre todo para qué nos puede servir ese conocimiento. También tuvimos posibilidad de conversar con distintos expertos y expertas chilenos, chilenos e internacionales, sobre temas relacionados con el cambio educativo, por ejemplo. Tuvimos posibilidad de hablar con personas muy renombradas en ese sentido, también con personas que hablan de la transformación educativa de nivel más general o más complejo, que también son conversaciones muy interesantes que quisimos disponer para que todos podamos conocerlos, ¿cierto?, y que podemos tener a veces personas que nosotros y nosotras las hemos escuchado hablar, pero que parecen como muy lejanos, bueno, ahora tuvimos la posibilidad de conversar con ellos y con ellas y pedirles que nos contaran temas que son relevantes de uso cotidiano en las instituciones educativas. Finalmente, también tenemos recursos educativos que son un conjunto de herramientas que hemos conformado sobre la base de distintas fuentes, por ejemplo, de cursos que hemos impartido, de trabajos de investigación en los que hemos realizado y de otro tipo de actividades de extensión que le hemos convertido en herramientas con las que buscamos que un profesor, una profesora, una educadora, de párvulo, un directivo de una institución educativa recurra a esas herramientas y pueda sentarse a trabajar con su equipo viendo la forma en que esta herramienta pueda permitirle abordar un determinado desafío relevante para su institución. Ese es un poco el marco de este sitio que nosotros estamos presentando, compartiendo saberes, para que ustedes lo puedan utilizar y retroalimentarnos de manera que lo vayamos haciendo, yendo a hacer crecer, ¿cierto?, y que pueda tener la diversidad de materiales y de posibilidades que ustedes esperan que tengan. Esa es un poco la presentación que yo quería hacer ahí. Anteriormente vimos un video que se muestra cómo entrar brevemente en las secciones que están allí. Ustedes cuando lo visiten van a poder verlo con más detalle. Nos parecía más importante que presentarles únicamente nosotros este sitio, pedir la opinión de actores educativos relevantes que nos van a entregar un primer feedback, una primera visión respecto de los aportes que puede prestar este sitio compartiendo saberes al sistema educativo en general. Para eso tenemos dos excelentes invitados e invitadas que nos van a acompañar en esta actividad de lanzamiento de este sitio. Voy a partir presentando a nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada es Hany Geria. Ella es profesora de filosofía y actualmente es directora del Centro Educacional José Miguel Carrera de la Comuna de Recoleta. Hany tiene un vínculo con nuestro centro de bastante tiempo, por lo tanto nos conoce muy bien y nosotros también hemos tenido la fortuna de conocerla muy bien a ella y a su equipo. Así que yo le voy a dar la palabra a Hany para que pueda compartirnos esta visión que tiene respecto a este sitio que estamos dando a conocer. Hany. Primero agradecer la invitación, que es un honor estar aquí representando a los directores y directoras de alguna manera, ¿cierto?, en esta creación. que la verdad para mí, voy a decirlo sucintamente, fue una sorpresa muy grata porque desde hace un tiempo yo venía pensando cómo es posible que nadie hoy día hiciera podcast o esta forma de la educación, porque yo he investigado y he buscado. Desde ese lugar nos permite acceder a una información que es vital y que es como el shot, ¿cierto?, lo más importante, que es lo que centraliza de cómo podemos gestionar, liderar algunos espacios educativos que han nacido efectivamente dentro de saberes docentes. Esto nos ha permitido, cuando nos pusimos a leer, me puse a escuchar los podcasts, a ver los videos, que realmente están en concordancia también con esta mirada que existe hoy acerca de cómo liderar un establecimiento de esta mirada comunitaria, la comunidad de indagación, que son conceptos relevantes hoy día que nos permiten realmente gestionar desde otra vereda que es muy distinta a la que estuvimos acostumbrados en los ochenta, en los noventa, que todavía incluso puede existir, por supuesto que sí. Entonces, esta mirada, esta nueva conceptualización que está entrando en Chile, la podemos encontrar en estos podcasts, la podemos encontrar en estas lecturas, la podemos encontrar en los videos que son experiencias, conceptos que hoy día son transversales y que son muy necesarios para poder gestionar el liderazgo educativo de lo que hoy día se entiende por educación y justamente esta mirada comunitaria. Para mí fue una grata sorpresa en este sentido de poder encontrarme con estos conceptos que nosotros lo hemos estado trabajando como establecimiento, que hemos estado mirando, pero es porque también hay una formación y una inquietud y como bien me gustó mucho la palabra del riesgo, hay que arriesgarse para transformar y eso uno lo encuentra ahí, ese riesgo, esa forma de caminar y transitar por esta parte del liderazgo que muchas veces no existe una formación tan importante a menos que uno la tome como forma personal. Entonces, encontramos en toda esta gama que tiene que ver con todas las formas posibles de cómo poder liberar donde están estas miradas innovadoras que nos permiten un acompañamiento vital dentro de nuestra gestión y que van a la vanguardia de cómo gestionar hoy día y eso para mí fue una muy grata sorpresa. Por eso es importante que todos y todas puedan acceder. También es muy democrática la forma de acceder, ¿cierto? Es muy asequible, que eso también muchas veces es un plus que tienen estas plataformas que son como redes sociales, catalogadas de alguna forma, están en Spotify, va a estar, ¿cierto?, en distintos lugares, en Twitter, donde realmente uno puede encontrar o directamente Google puede poder acceder a esto. Junto con ello quería también mencionar la importancia del contexto en el que están estos conceptos gravitando, que eso también es importante porque muchas veces nosotros nos quejamos a veces de que estas experiencias positivas de otros establecimientos son establecimientos muy alejados de nuestra realidad, que no tienen los mejores índices de alta vulnerabilidad, que no tienen, que tienen todos los recursos, ¿cierto?, que es como lo típico que ocurre en todos los colegios de nuestro país. Sin embargo, esta mirada está contextualizada desde esos lugares, desde lo rural, desde las precariedades de los recursos, de pronto, de la falta de recursos, de tener un sentido práctico dentro de lo teórico. Entonces creo que va muy de la mano esto de la teoría y la praxis, que es tan importante para realmente transformar. Muchas veces nos quedamos solo en la teoría, pero para transformar tenemos que accionar. Entonces, en esa acción está vital y está absolutamente descrita en estos pocos minutos que también es importante rescatar ese como tercer factor que yo los traté como de dividir en mi análisis, ¿verdad?, de este factor temporal, que siempre nosotros decimos que en los colegios no hay tiempo y eso es real, pero en los tiempos también hay que hacerlo, ¿ya? Y dentro de esos tiempos que se pueden hacer, está en los podcasts, la lectura incluso no toma más de, hay el podcast más largo, era de 10 minutos, había otro de 4, la lectura no toma más de 15 minutos, donde realmente vienen a refrescarnos en ese poco tiempo que es un tiempo eficaz. Y que eso también yo creo que tenemos que tenerlo muy presente a la hora de esta plataforma. Entonces, rescataría en síntesis, ¿verdad?, la pertinencia de los conceptos innovadores, propios a la vanguardia de lo que hoy día se quiere una gestión educacional, la contextualización de esos conceptos en distintos territorios de nuestro país, de norte a sur, están mirados de alguna manera, están tocados de alguna manera, y el factor tiempo que hoy día es vital, que uno los puede escuchar en el auto, en el metro, los puede leer en un espacio breve, en un recreo incluso, puede tomarlo y llevarlo a las reflexiones pedagógicas de nuestro establecimiento. Eso quería yo mencionar acerca y dejar esta invitación, que realmente es una innovación que nos viene a ayudar muchísimo, desde una nueva mirada también, de acuerdo a los tiempos en que vivimos, y no nos podemos caer atrás en la educación siempre. Eso quería mencionar. Muchas, muchas gracias, Hany, por compartir su percepción respecto de este sitio que estamos compartiendo, compartiendo saberes, perdón, la redundancia. Me agrada mucho que lo que usted ha mencionado, hay un aspecto que cuando yo presenté el sitio no lo hice, y usted lo dijo con mucha claridad, que tiene que ver con el uso del tiempo. Ya, efectivamente, los recursos que están dispuestos allí son para, nosotros pensamos de la siguiente forma, ¿cómo hacemos para que un recurso de esto, por ejemplo, en un consejo de profesores, se pueda escuchar completamente, por ejemplo, un capítulo del podcast? ¿Cómo podemos hacer para que una reunión técnica en un departamento podamos trabajar con un determinado recurso pedagógico o recurso educativo? Efectivamente, nosotros queremos que estos recursos sean funcionales a los tiempos que tienen las personas que trabajan en las instituciones educativas, y por lo tanto, no queríamos que fueran laiguísimos ni complejos, absolutamente el contrario, queríamos que fueran cortos, simples y con un lenguaje, que usted también lo mencionó, Hany, que fuera simple también, pero también fácil de contextualizar. Así que le agradezco, Hany, los comentarios. Ciertamente, a través suyo también, como usted también se autodenominó como representante de directores y directoras, ¿cierto?, yo voy a recurrir también a ese rótulo para invitarle a través suyo a directores y directoras de todo el país, pero también a profesores y profesoras, y a otros actores educativos, asistentes de la educación, y profesionales de apoyo, ¿cierto?, que también vislumben allí posibilidades de encontrar recursos y herramientas para su trabajo cotidiano. Muchas gracias, Hany. Vamos a continuar ahora con nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado se llama Gonzalo Mili. Gonzalo Mili tiene la mirada, por llamarlo así, del especialista en innovación y en el uso de tecnología. Actualmente, Gonzalo trabaja como jefe de proyectos en Fundación Chile, y ha trabajado con distintos tipos de iniciativas de tipo tecnológico, pero principalmente enfocada al ámbito educativo. Tiene muchos años de experiencia en esta materia, donde ha podido trabajar en temas relacionados con diseño, con coordinación, con evaluación de proyectos de muy distinto tipo, y siempre preguntándose cómo la tecnología puede ser una herramienta que está a disposición del cambio educativo, de la mejora y del uso profesional que se pueda hacer de ella, y viéndola a ella como un medio y no como un fin en sí mismo. Entonces, la opinión de Gonzalo para nosotros es también muy importante desde el punto de vista del especialista, cómo proyecta el uso de este sitio, qué fortaleza le ve y cómo se puede ver su desarrollo en el futuro. Así que, Gonzalo, bienvenido, y te invito a compartir con nosotros ahora. Bueno, muchas gracias Luis Felipe, un saludo a todos, por supuesto a la gente que está en el panel, es muy interesante. Y en primer lugar, y recogiendo lo que ustedes dicen, en primer logro, incluso desde el punto de vista técnico, pero sin olvidar que esto tiene una perspectiva pedagógica en su uso, me gusta mucho y creo que fue posible plasmar lo que decían ustedes, de la simplicidad del contenido y lo fácil de comunicarlo. Creo que en eso el aspecto está logrado. Y está logrado en algunos aspectos que es importante, porque principalmente desde su diseño, donde se distinguen claramente los contenidos que hay en el sitio, hay videos, podcasts, hay libros, cada uno está diferenciado con un color, con una paleta de colores que lo hace fácilmente distinguir y navegable. Además, muy importante en los sitios, con los tiempos que tenemos, y ya nombran la dificultad que tienen muchos docentes de poder acceder rápidamente a los dispositivos, en que uno puede acceder a un recurso en menos de tres clics. Y eso es súper importante. O sea, es una norma que desde, como decía Luis Felipe, desde la experiencia que ya tenemos acumulada en tecnología, es que no tratar de obligar al docente, en este caso, a hacer una búsqueda larga para encontrar algo deseado. El buscador también es una herramienta que funciona muy bien, tú puedes ingresar el nombre del autor y te salen los autores que están buscando, o puedes usar el buscador para encontrar una temática y te salen los listados correspondientes. Entonces, yo creo que es muy importante esa parte de ponerlo en los pies, en los pies del docente. Y eso, buscar un contenido y encontrarlo en menos de tres clics, lo hace muy distinto. También nos ayuda mucho en que los recursos que se usaron para el despliegue de los contenidos son herramientas de amplia difusión. O sea, está YouTube como plataforma para entregar videos, que en la pandemia no se hizo tan popular y tan fácil de acceso, y todos podemos manejar YouTube, sobre todo en el mundo escolar. El uso del PDF y también en la incorporación de podcasts, que puede ser una herramienta nueva, yo creo que cada vez va a ser más importante el uso de podcasts para poder acceder al contenido relevante. En otra característica de los contenidos, algo que ya adelantó Hany, era que el contenido, por ejemplo, en los videos, no excede más de 7 o 8 minutos, que es una tendencia casi mundial ya, en la entrega del contenido. No estamos preparados para contenidos de 15, 20 o 25 minutos. Eso ya es para otra dinámica. Lo que requerimos y usamos son estas pequeñas calugas de contenido, de 3 minutos, 5 minutos, que sean de fácil acceso para cada uno. También me parece bastante, a nivel estético, el uso de los colores es bastante atractivo, entonces también por ese lado lo hace atractivo, y además permite su navegación en diferentes dispositivos a muy buenas velocidades. Yo lo probé en Google Chrome, en dispositivos Safari y en otros navegadores, y todo respondió a muy buena velocidad, lo que lo hace bastante interesante también como característica de usabilidad. No hay nada peor que estar esperando un contenido que caiga un par de minutos, y en este caso no lo hace, y carga a velocidades que son totalmente respetables. Y, por cierto, también que el uso tanto en computador como dispositivos móviles, nos entrega también esa facilidad de poder usar, de acceder al recurso en el momento que nosotros tengamos un tiempo disponible. Por eso, todo eso me parece una muy buena iniciativa, tanto en el despliegue de los contenidos, en su despliegue en distintos dispositivos, en distintas plataformas, y en la facilidad de la narración y en el uso de los contenidos. También, por cierto, existen otras cosas en las que uno puede ir incorporando y colaborando. Somos varias instituciones que estamos en esto de la entrega del recurso y en el desarrollo de herramientas, y era un día empezar a colaborar más, y esto es una muestra de nuestras intenciones. Y nuestro propósito, y lo que a todos nos mueve bastante el poder colaborar en instituciones, que además es una demanda del sistema. Finalmente, y para no alargarme más del tiempo, junto con el uso de cierta iconografía, también nos queda el desafío de la producción de material a velocidad constante. O sea, tenemos todos que ponernos en una campaña más sistemática de esto. Y eso, así que muy encantado de poder aportar aquí, y continuemos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por tu comentario. Es una revisión bien pormenorizada desde el punto de vista técnico y funcional de nuestro sistema. O sea, he hecho que agradecemos mucho también a las personas que estamos acá, que hemos participado en el desarrollo de este sitio. Certamente lo que tú nos mencionas, Gonzalo, no hace mucho sentido. Nos entrega también lineamientos que nos orientan hacia el crecimiento de este sitio. Tal como menciona Gonzalo, que, bueno, entre paréntesis, Gonzalo también representa una institución que tiene mucha experiencia en este tema. Hablemos del portal Educar Chile, ¿cierto? Que tiene una gran cantidad de visitantes diarias y que está permanentemente preguntándose por cómo generar contenidos que sean útiles para el sistema. Gonzalo participa de esa institución y por lo tanto ellos están en esta discusión hace mucho tiempo y es una voz autorizada en ese sentido para que nosotros también guiemos el desarrollo de nuestro sitio compartiendo saberes por esa senda. Certamente también le agradecemos a la invitación de poder colaborar en el desarrollo de recursos comunes y generándose una batería de información y de aprendizaje que puedan ser de rápida utilización y aprendizaje y de uso, perdón, de parte de todos los actores educativos de nuestras instituciones educativas de distintos niveles. Así que muchas gracias, Gonzalo, por tu participación, por tu generosidad también en la entrega de tus conocimientos y también aprovecho nuevamente de agradecer a la directora Jani por haber estado también presente en este lanzamiento entregándonos una visión también de mayor relevancia para nuestro trabajo que es la del sentido, ¿cierto? de qué forma lo que hacemos tiene sentido para las comunidades educativas es la clave de nuestro quehacer. Así que muy agradecido tanto de Gonzalo como de Jani por haber participado con su opinión en esta actividad y les invito, sin más, a que conozcan este sitio que recorran las distintas secciones como decía Gonzalo también ahí están distribuidas de distintos colores para que sea lo más posible posible desde su teléfono celular desde su computador en trabajo, en la casa lo pueden hacer sin ningún problema. Les invito a verlo y también retroalimentarnos y nos contando a través de nuestras redes sociales qué requerían otro tipo de recursos qué otras alternativas vean, ¿cierto? qué sugerencias nos tienen nosotros los vamos a estar recibiendo con la mayor apertura posible ese tipo de comentarios y sugerencias así que sin más les agradezco la participación en esta actividad y espero que estén muy bien y nuevamente les invito a conocer este sitio compartiendo sabéis de muy bien y y y y